hola a todos bienvenidos a el papel a la pantalla les quiero contar que estamos renovándonos y cambiando un poco el programa entonces a partir de ahora no solamente vamos a hablar de series que están basadas en cómics sino también en películas que están basadas en cómics y probablemente empecemos a analizar algunas películas que están basadas en libros vamos a explorar todo ese mundo de la transformación del papel a la pantalla justamente para el capítulo de hoy tenemos un invitado muy especial su nombre es andrés felipe arroyave de la biblioteca del centro cultural colomboamericano hoy vamos a hablar de una película que es muy apreciada y muy querida por muchas personas también es muy crítica ha sido muy criticada por otro tipo de personas y está basada originalmente una novela gráfica estoy hablando de b for bendita ve de vendetta o también conocida como ve de venganza esta película está basada originalmente en una novela gráfica escrita por alan moore y por e ilustrada por david lloyd perteneciente al subsello de dc comics vértigo cómic la película fue dirigida por james matic y está protagonizada por natalie portman y por hugo weaving además cuenta con la escritura del guión de las fantásticas las hermanas wachowski quienes son también responsables de haber creado universos como matrix o por ejemplo sensei de la serie creo que todos conocemos mucho sobre esta película o al menos la hemos visto al menos identificamos la máscara de joy fox que es la máscara que utiliza este personaje principal ya hemos conocido como vi o ve y usa para digamos cometer todos los actos de resistencia entre un gobierno totalitario conservador fascista dictatorial y digamos que empieza todo este tema de la resistencia la película está parcialmente inspirada en la conspiración de apólvora en un hecho histórico de 1605 cuando un grupo de católicos intentó destruir el parlamento británico con la intención de matar al rey jacobo primero para digamos con el ánimo con el objetivo de detener la persecución a los católicos en inglaterra del siglo 16 la película tiene lugar en un futuro distópico aproximadamente entre 2028 2040 más o menos en esa línea de tiempo donde se ha establecido un un digamos un régimen dictatorial llamado fuego nórdico este régimen digamos que representa todo eso que nos han que conocemos de las distopías o de digamos regímenes dictatoriales donde esté este régimen controla los medios de comunicación el entretenimiento el arte la forma de vida la educación y vemos surgir digamos un personaje que es vi que digamos se opone a este a este fascismo este movimiento dictatorial a través de la anarquía o digamos de la resistencia e incluso resistencia violenta la película ha sido digamos se ha convertido en una película de culto muchas personas reconocen la máscara de este personaje que está inspirada en joy fox que fue uno de los de los digamos uno de los partícipes de lo que les comentaba ahorita la conspiración de la pólvora pero la máscara también se ha vuelto un símbolo como de resistencia a sistemas opresores la usan por ejemplo anónimos el grupo o el digamos esa célula de grupos de hackers alrededor del mundo que se dedican a hacer resistencia cibernética a ciertos tipos de gobierno o así oa ciertos tipos de ideología más totalitaria entonces digamos que la película tiene tiene todos estos elementos que se han vuelto muy icónicos y que la gente reconoce y ama profundamente las actuaciones de la película son maravillosas natalie portman y hugo weaving se lucen sorprendentemente en esta película la película digamos que también se ha vuelto un referente o digamos que tiene muchas referencias a otro tipo de series o otro tipo de creaciones literarias sean se han identificado muchísimos paralelismos entre la historia de v for bendita con por ejemplo el conde de monte cristo de alexander dumas donde el personaje principal también es un personaje que fue injustamente encarcelado y que digamos queda con un trauma y un insaciable ganas de venganza cambia su identidad para poder digamos vengarse de todas las personas que le hicieron daño este es un arquetipo de personaje que se repite digamos en muchas otras historias pero se refleja pero se digamos se ve un interesante paralelismo entre entre el personaje de v y el personaje de alexander dumas en el conde de monte cristo por otro lado se han hallado referencias también por ejemplo al libro el fantasma de la ópera de gaston duro donde el personaje del fantasma también oculta su identidad tras una máscara debido a su deformidad y también como esa relación enfermiza obsesiva con una chica en este caso en el caso de v for bendita el personaje de natalie portman if y en el caso del fantasma de la ópera eric se enamora de christine la cantante de ópera y además pues aparte de ser como un amor un poco retorcido también es como se vuelven sus mentores y tratan de reeducar a estos personajes femeninos para que compartan sus ideologías y también como que tienen unos pasados traumáticos que intentan reivindicar o en una búsqueda extraña de justicia no quiero como hablar mucho más porque tenemos un invitado es muy especial que nos va a hablar mucho del cómic del cual está basado esta serie entonces pues aquí voy le doy la bienvenida a andrés felipe arroyave del centro cultural colomboamericano nos vemos bueno qué tal les vengo a ver de un cómic que tenemos en la biblioteca del colomboamericano este es b for vendetta es un cómic creado en la década de los 80 por el guionista Alan Moore conocido también por ser el autor de títulos como watchmen from hell o de liga de los caballeros extraordinarios y david lloyd dibujante ilustrador y a quien le debemos la idea de basar la estética del personaje de b protagonista del cómic el de guido fox el personaje histórico británico el que pues voy a hablar un poco más adelante con este relato moore y lloyd querían pues cambiar lo normal desde entonces que era situar el cómic en los estados unidos para buscar un relato que transcurrera en gran bretaña moore por su parte buscó no construir un héroe típico sino la historia de un hombre que estuviese como en un proceso de venganza contra un estado totalitario de corte fascista que cortaba las libertades individuales y experimentaba con sus ciudadanos en campos de concentración clandestinos si bien nosotros podemos decir que la primera inspiración para un estado como estos es el régimen nazi vale decir que pues en una entrevista aclaró que esta ucrania había sido inspirada por la situación política en gran bretaña de década de los 80 el mismo lo dice que cuando hablamos de ciencia ficción futura hablamos del presente o sea nos da a entender que la ciencia ficción se construye con datos políticos en estos casos del presente bueno a principios de los 80 de revista warrior llamó a moore y a lloyd y les pidió pues trabajar en un proyecto juntos moore por ese entonces estaba trabajando en una idea que enfrentarse un revolucionario en contra de un sistema opresor mientras que lo iba más o menos en el mismo canal estaba trabajando en falcon bridge falcon bridge era una tira cómica que presentaba heroína contra confrontada contra un estado totalitario por lo que moore empezó a basar su idea también un poco en esta que lo ya venía trabajando y bueno también tomó esa inspiración de otras obras como 1984 de orwell por el relato de repente teatro de kindy dijo el señor tic tac el escritor norteamericano harlan edison que curiosamente es también el mismo escritor a quien se le debe la creación de terminator que pues James Cameron llevó al cine y bueno es muy famoso y todos la conocemos bueno Lloyd se inspiraría para crear ave en guido fox como lo dije anteriormente quien es guido fox guido fox fue un personaje de la historia británica famoso para haber participado en algo que se llamó la conspiración de la pólvora que ocurrió en 1604 y era pues una conspiración de un grupo de hombres para asesinar al rey jacobo desde entonces bueno en vez de vendetta también observamos la historia de un tipo misterioso y enmascarado terrorista que hace su primera aparición en el primer capítulo de los 10 que tiene el cómic y nos sitúa en 1997 en una gran bretaña como ya dije dominada por un gobierno fascista que ha menoscabado las libertades individuales y gobierna con mano dura en un sistema pues asentado en la vigilancia constante de todos los aspectos de la humanos mientras pues ejerce un estado de control policial bueno lo curioso de este estado fascista es que logró exceder al poder gracias a que en el mundo hubo una tercera guerra mundial y bueno y lo que dejó a Inglaterra en un estado de caos de gran bretaña en Inglaterra y pues bueno todos sabemos que en tiempos de caos y de miedo pues las personas solemos entregarnos a quien nos ofrezca esa seguridad aunque eso implique la pérdida de libertades esenciales es como lo que ha pasado en muchos casos bueno y es a este partido el que B se enfrenta y planea y ejecuta su venganza tal vez tiene esos motivos que no vamos a decir acá porque por eso queda ya cuando cada lector vaya por sí mismo a la obra pero pues algo que puede decirse si es que B inicia esta venganza desde su pasado pues curiosamente él estuvo en uno de estos campos y fue tratado como un conejillo de indias con el que experimentaron todo tipo de cosas pues gracias a esta venganza que pues él empieza es que nosotros vamos descubriendo como el trasfondo político de lo que tiene la obra bueno para finalizar puede decirse que pues B de venganza presenta básicamente la lucha entre el anarquismo y el fascismo el anarquismo representado en el estado y que a diferencia de la película en este cómic que pues no se busca presentar a B como un héroe al amor no le gusta en los superhéroes clásicos sino que pues es como un personaje que le sirve al lector para cuestionar muchos asuntos de libertades pues que vivimos en estados de este tipo aquí básicamente estamos hablando del totalitarismo y como pues este se asienta sobre la prohibición de libertades individuales pero bueno todo eso se transmite pues a través de B que pues tiene muchas referencias a 1984 por ejemplo en el cómic la verdad es trabajada por algo que se llama la oficina de la boca que esta capacitada para emitir noticias que es algo como muy similar a lo que pasaba en 1984 con el ministerio de la verdad o sea se construyen falsas noticias para mantener a la gente pues pendiente del estado como único dador de la información B pues siempre se estaba oponiendo contra esto y bueno para finalizar hay que decir que tal vez no haya otro cómic que tenga tanto de ideología que tiene Alan Moore o sea hay mucho de B en Alan Moore y mucho de Alan Moore en B en este sentido en este sentido pues ideológico y bueno es un cómic que tenemos en la biblioteca virtual del colomboamericano Before Vendetta entonces pues están recomendados al leerlo en español en inglés o como sea Gracias a Santiago y a Confandi por la invitación y por el espacio Chao